Es organizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Estamos haciendo esta jornada que venimos de alguna manera replicando en distintos lugares de la Provincia de Buenos Aires y que tiene que ver con este tema específico de los derechos de las personas con discapacidad. Por eso hoy está con nosotros el Director Ejecutivo del Área de Discapacidad de la Defensoría del Pueblo, que es Sergio Najabetian. Y el sentido es tener fundamentalmente contacto con los actores directos de esta cuestión, es decir, instituciones, instituciones educativas, que fundamentalmente lo que nosotros hacemos es concientizar sobre los derechos que tienen, por un lado, y por el otro hacer saber y hacer conocer cuál es la tarea de la Defensoría en este punto, por supuesto, tan sensible para la sociedad. Creo que a lo largo, ya te digo, de todas estas actividades que venimos llevando a cabo en la provincia, uno se encuentra en muchos casos, no sé cómo será la situación aquí en Chacabuco, pero posiblemente no sea la excepción, en el cual hay un gran, por ahí hay mucho desconocimiento, en temas muy puntuales y que son muy necesarios para solucionar esta problemática. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos es poner en conocimiento de la gente interesada de estas situaciones y obviamente también ofrecer este canal, ¿no es cierto?, de apoyo que es la Defensoría del Pueblo de la Provincia, que hoy, más allá de su situación, su asentamiento en La Plata y en otros lugares, lo tiene concretamente una oficina, ¿no es cierto?, aquí en la localidad de Chacabuco, que tiene un rol muy activo, desde que se ha creado a cargo de la doctora Carolina Olmos, que también, bueno, también es un mecanismo de recepción de todo este tipo de demandas. ¿Cuáles son las principales problemáticas que se manejan? Bueno, las principales problemáticas tienen que ver con, por ejemplo, cuestiones que tienen que ver con prestaciones de salud, con obras sociales, fundamentalmente todo lo que tiene que ver con otorgamiento de certificados de discapacidad, pasajes de personas discapacitadas, en las cuales, más allá de la existencia del derecho y más allá de que, obviamente, debe haber una respuesta, también encontramos en que las personas, los responsables de estas situaciones, muchas veces, bueno, no actúan con la diligencia que correspondería. Bueno, ¿cómo se va a llevar a cabo esta jornada? Bueno, esta jornada es fundamentalmente con, como te decía, con las personas interesadas, se ha convocado a instituciones que están trabajando en la temática y consiste en una exposición en la cual se hace conocer o saber cómo es el rol de la Defensoría y después lo que la experiencia nos ha indicado en las otras situaciones y hay muchas inquietudes que, no es cierto, se van evacuando a lo largo de la jornada. Una charla que es, más que nada, la llamamos de la toma de conciencia de las problemáticas de las personas con discapacidad. Para nosotros es fundamental la toma de conciencia por parte de la sociedad porque siempre decimos que los que discapacitan es la sociedad. La sociedad es la que pone obstáculos a las personas para la inclusión plena en nuestro medio. Entonces, la medida que se concientice a la población de que existe esta problemática, que existen las personas con discapacidad, hacerlas visibles, creemos que vamos a poder avanzar fuertemente en solucionar la mayor cantidad de problemas que tienen. ¿El ciudadano toma conciencia o generalmente no? Sí, se toma conciencia. Más que nada cuando uno les explica que en algún momento de nuestras vidas todos nosotros vamos a pasar por un periodo de discapacidad. Sea pasajero, sea definitivo, pero siempre algo nos va a tocar. Y a partir de eso, bueno, empezar a trabajar fuerte, más que nada en el tema de la inclusión plena de la persona, en el tema de trabajo, que es uno de los temas que más nos preocupa. La persona con discapacidad que no tiene trabajo no puede proyectar una vida, no puede tener una vida digna. Y para nosotros eso es el puntapié inicial para la que persona se pueda incluir en la sociedad. Y por el otro lado, el tema de educación. En la educación inclusiva, para que los chicos con discapacidad puedan desarrollar todo el potencial que tengan. Eso para nosotros es fundamental para tener una sociedad justa y equilibrada. ¿Cuáles son las principales problemáticas que tiene la sociedad para con los discapacitados? Mirá, las principales problemáticas de las personas con discapacidad, hoy de acuerdo a las estadísticas que manejamos nosotros en la Defensoría, es el trabajo, más que nada por una acumulación de expedientes, porque es muy difícil hoy la salida laboral. Hay leyes que si bien protegen el tema de trabajo, porque los organismos públicos, todos los estamentos del Estado, las empresas relacionadas con el Estado, deben de tener mínimo un 4% de personas con discapacidad en sus plantas. Eso, lamentablemente, en muchos lugares no se está cumpliendo. Estamos haciendo relevamiento, estamos haciendo las recomendaciones necesarias de la Defensoría para que eso se empiece a cumplir. Y fuera de eso, bueno, el tema de educación, el tema de discriminación, el tema de transporte. O sea, el tema de discapacidad es un tema transversal a todos. O sea, no hay algo que esté dirigido a un sector en particular. Primero, porque las discapacidades son de distintas índoles. Y segundo, que puede ser chico, grande, hombre, mujer, no interesa su condición social. Y luego, bueno, desde la obra social hasta la vivienda, del trabajo a la educación. O sea, todas las temáticas que a uno se le pueda ocurrir. ¿Cuáles son las problemáticas cotidianas que posee el discapacitado a la hora de convivir? Sí, uno de los temas es el transporte. O sea, la persona que no puede acceder a un transporte, no puede desplazarse en libertad, no puede ir a trabajar en los horarios que tiene que ir y se le restringe totalmente. Si no tiene un transporte, se le restringe la libertad. O sea, eso es fundamental. Pero igualmente tenemos que decir que es un combo. El tema de la discapacidad no es un tema en particular o una discapacidad en particular. O sea, de nada sirve que yo haga rampas en el centro de la ciudad y alejado 10 cuadras no tengo rampas, no tengo a dónde ir. De nada sirve que le dé rampas y no tengo transporte. De nada sirve que tenga transporte y no tengo trabajo. Entonces, creemos que como sociedad tenemos que trabajar en todas las problemáticas en general y tratar de enfocarnos y tener presente continuamente que todos somos distintos. Pero la persona con discapacidad no es inferior, es distinta, como todos nosotros. Entonces, desde ese punto de vista es que tenemos que construir una sociedad inclusiva.